Un bus de la Ruta 10 se incendió durante la madrugada de este 8 de mayo. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 7 de la carretera Troncal del Norte, en las cercanías del Cristo Negro. Según información de los cuerpos de socorro, la unidad de transporte se dirigía con pasajeros hacia San Salvador. Sin embargo, ninguna persona resultó lesionada al momento del siniestro. De forma preliminar, se conoció que el incendio fue producto de un cortocircuito en el motor. El tráfico en la zona se vio muy congestionado después del percance.